Vemos un comportamiento similar a lo que viene sucediendo en los últimos años. Hay una especie de brecha, de meseta en la cantidad de diagnósticos, 140 a 160 diagnósticos anuales, la misma relación del hombre y la mujer, pero lo que sí vimos este año, en comparación a hace dos años atrás, el crecimiento sobre la población de 15 a 25 años. Es decir que sin lugar a dudas que tenemos que empezar a prestar mucha atención, si bien trabajar todo el abanico de la sociedad, mucha atención a este grupo poblacional y si uno profundiza en ese grupo poblacional de 15 a 25 años, observa que no es la mujer, sino que es el varón heterosexual entre 15 a 25 años el que presenta una mayor vulnerabilidad al diagnóstico. Y esto quizás sea debido, como hemos estado diciendo, a que quizás por ahí la mujer ha sido mucho más controlada por los diferentes sistemas o los diferentes programas que están dentro del sistema de salud y este grupo etario de 15 a 25, varón heterosexual, no tanto. Así que bueno, la estadística nos está sirviendo para enfocar un poco más el trabajo sobre ese lugar. ¿Y en cuanto a clases sociales? No, con respecto a las clases sociales, el abanico muestra igual presentación en las clases sociales. Sí, tenemos que decir que un 58% de las personas que tienen el diagnóstico no tienen el secundario completo. Sí, pero eso, digamos, no tiene nada que ver con la clase social y lo que podemos decir de esa estadística es que a mayor instrucción menor vulnerabilidad a la patología. Pero eso no significa que una persona terciaria no pueda tener un VIH. 140 casos nuevos en un año para la provincia de Entre Ríos, ¿es mucho? No, es el comportamiento que tenemos. Es decir, lo ideal sería no tener ninguno. Y lo que buscamos justamente con los trabajos en prevención es la concientización individual y con aquellas personas que no se han hecho el testeo que se lo hagan y con aquellas personas que se lo hizo y lo tiene que tome la medicación. Hoy la medicación también reduce la transmisión drásticamente, también es una forma de prevenir. Por lo tanto, 140 casos para nosotros en la provincia sigue siendo el comportamiento epidemiológico. Podemos decir también que no tenemos un pico, un aumento extraordinario de los números. Pero eso no significa nada. Yo creo que para nosotros la estadística nos tiene que servir como herramienta para, como les estaba explicando, ir enfocando o fortalecer algunos trabajos que hacemos en la provincia e ir fortaleciendo los trabajos en los diferentes sectores que por ahí muestran vulnerabilidad.